Buenos días a todos, buenos días a todas. En este momento vamos a utilizar el Internet para hacer un análisis de corto plazo de la economía de Bolivia en base a los indicadores que desarrolla semana a semana el Banco Central de Bolivia. En ese sentido, vamos a entrar primeramente al sitio web del Banco Central de Bolivia que de por cierto ya ha lanzado una nueva página con un nuevo diseño. Vamos a esperar que cargue. Bien, ahí vemos. Vamos a entrar aquí donde dice información económica. En información económica nos vamos hasta estadísticas y en estadísticas nos vamos hasta información estadística semanal. Le damos un clic ahí. Y nos vamos a información estadística semanal. Como pueden ver acá, voy a hacer un poquito más grande para que se vea primeramente y después ya lo muda. Lo voy a chicar. Aquí pueden ver información estadística al 16 de marzo del 2015. Se presenta en PDF y en Excel. Le doy un clic en Excel. Y espero que cargue. Está cargando y aquí está descargando los 890 KB del documento que prepara periódicamente el Banco Central de Bolivia. Le doy un clic. Y ahí podemos ver la información estadística semanal que prepara el Banco Central de Bolivia. Aquí nosotros podemos ver información que sirve desde el año 2009. Y la última información que tenemos en esto es hasta el 20 de marzo. Hoy somos 8 de abril. Es decir, tiene un rezago de 18 días, ¿no? ¿Sí? Entonces, tal vez hoy o mañana ya salga completo marzo. Inclusive podría ser iniciando abril. Ya. Bien, vamos a ver qué es lo que está sucediendo acá. Voy a hacer un poquito más pequeño. ¿Se ve? Sí. Bien. La primera variable económica importante que nos da aquí son las reservas internacionales brutas del Banco Central de Bolivia. Esas reservas están compuestas por divisas, por derecho especial de vejino, por oro y la posición con el FMI. Fíjense. La reserva internacional del Banco Central de Bolivia a fin del año 2009 llegaron a 8.580 millones de dólares. Y hoy en día, ¿hasta cuánto ha llegado la reserva internacional en este Banco Central? Al 20 de marzo han llegado a 15.035 millones de dólares. Es decir, casi se duplicaron del 2010, 11, 12, 13, 14. Bueno, en cinco años y tres meses, las reservas básicamente se han casi duplicado. Y si lo miramos desde el 1 de diciembre, el 1 de diciembre la reserva era de 15.087 millones de dólares. Y de 15.087 millones de dólares al 20 de marzo, ¿qué está sucediendo con las reservas brutas? Han disminuido, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que nos dice esto? La crisis internacional que está empezando a generar la caída del petróleo y la caída de la materia prima ha empezado a generar efectos en las reservas del Banco Central de Bolivia. Si nosotros nos miramos, por ejemplo, si vemos entre el 2010, el 2012, el 2013, hasta el 2013, miren ustedes cómo desde el 2010 hasta el 2013, las reservas internacionales del Banco Central iban creciendo paulatinamente. ¿Por qué? Porque el precio de la materia prima estaba elevado y también porque nuestras exportaciones estaban creciendo y crecían en términos de volumen y términos de precios. Pero, ¿qué es lo que empieza a suceder a partir del 2015? Miren, en enero del 2015, las reservas están en 15.087 millones de dólares, febrero sube un poco, ¿y qué empieza a suceder las primeras semanas de marzo? Las reservas empiezan a contraerse. En otras palabras, lo que nos está anticipando esta información es que el ciclo expansivo de la economía de Bolivia podría estar llegando a su fin. Ya esa época de bastante auge de la economía de Bolivia podría estar empezando a tener su etapa de ralentización debido a la disminución del precio de los hidrocarburos, que han bajado su precio desde 104, 105 dólares, han llegado inclusive hasta el precio de 45, 50, 55 dólares que debe estar actualmente. Además, miren, el oro, durante el año 2009-2010, fíjense lo que pasó con el precio del oro. ¿Se puede ver bien? Sí. El precio del oro subió desde 2.000 millones de dólares hasta básicamente 2.600 millones de dólares. Crecieron un 60% el oro. ¿Por qué sucedió eso? Resulta que el precio del petróleo del año 2009 cae nuevamente. El año 2009 cae. Como cayó el precio del petróleo, los inversionistas fueron y se refugiaron en el oro. Por lo tanto, como le mandaron más oro, ¿qué sucedió con su precio? Su precio sube y eso nos benefició a nosotros. Y luego eso, ¿hasta cuánto llegó nuestro oro? Acá, a fines de diciembre, que llevaron 2.267 millones de dólares. Y ahí, ¿qué empezó a suceder con el precio del oro? Miren ustedes, y hoy en día, nuestro oro vale 1.605 millones de dólares. Es decir, desde el 2.200, casi 2.300, pongámosle, ahora vale 1.600. Es decir, hemos perdido 700 millones de dólares vía precio, ¿no? Ya nos está afectando. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra variada que nosotros podemos considerar acá, que son importantes? Otra es la emisión monetaria. Ya miren ustedes la emisión monetaria que ha ido generando el Banco Central de Bolivia. ¿Qué es entre el 2009 y el 2010? ¿Qué pasó con la emisión monetaria? De 17.000 millones se fue a 24.000 millones. Es decir, el 2010, como el 2009 hubo una época de contracción de la actividad económica fruto de la crisis internacional, en el 2010, el Banco Central de Bolivia, ¿qué es lo que hace? Inyecta circulante a la economía para lubrificar la economía. ¿Ya? A cuenta, inclusive, de una mayor tasa de inflación. Y fíjense aquí, ¿cómo crece la emisión monetaria? Y de ahí ya sus crecimientos fueron más lentos. Entonces, es una política que utiliza el Banco Central. En el momento de crisis, el Banco Central inyecta liquidez. En el año de 1929, en Estados Unidos, cuando se desata la crisis de octubre de 1929, debido a que estaba con la teoría clásica de Adam Smith y Ricardo, los bancos de la Reserva de Nueva York, de Chicago, de más, bueno, todos los bancos de las reservas de Estados Unidos, que pertenece a la Junta de Gobernadores, ellos no expandieron la cantidad de dinero. Es más, quitaron y quitaron la economía. Y por lo tanto, la crisis se profundizó. Bolivia aprendió de esa lección de Estados Unidos, de la crisis de la década de los 30, y aquí actuó adecuadamente el Banco Central de Bolivia, expandiendo la masa monetaria, ¿para qué? Para dar la liquidez a los agentes económicos. De esa manera, cuando los bancos reciben liquidez, cuando las personas reciben liquidez, ahí se aumentó el salario mínimo, cuando se hicieron ciertas políticas para que haya más circulante en la economía. Esto permitió de que la crisis no se sintiera demasiado. Hubo una contracción económica en el 2009, pero en el 2010 nuevamente Bolivia recuperó la senda de crecimiento, acompañando por la sustancial mejora en los precios del gas. Y ahorita, si desea la emisión monetaria, está en torno de los 38.836 millones de bolivianos. Aquí ahora podemos ver el agregado monetario M'1, M'2 y M'3. Es decir, ¿qué es lo que comprende el agregado monetario M'1? ¿Comprende el dinero en poder público en bolivianos, las cuentas corrientes en bolivianos y las cuentas corrientes en dólares. Todo eso hace el agregado M'1. ¿Qué comprende el M'2? Es el M'1 más las cajas de ahorro en bolivianos, más las cajas de ahorro en dólares. ¿Y qué comprendería el M'3? El M'2 más los DPF bolivianos y más los DPF en dólares. Aquí lo que podemos observar nosotros claramente es la tendencia, miren que cada uno de ellos tiene, pero ¿qué es lo que podemos ver? Fíjense acá, con el M'3 y el M'2. Miren, desde el fin de febrero, fíjense, a fin de febrero, a fin de febrero el M'3 estaba en el orden de los 156.428 millones de bolivianos. ¿De 156.000, ha descendido a cuánto? A 155.000, es decir, los DPF han empezado a contraerse durante el mes de marzo. También, ¿qué ha empezado a contraerse durante el mes de marzo? Ha empezado a contraerse las cajas de ahorro y levemente han crecido y se han contraído qué cosa también en el mes de marzo. El M'1, es decir, el circulante, está viendo menos circulante, está viendo menos depósito en cada ahorro y está viendo menos dinero en DPFs. ¿Ya? Y ahí está cuantificado. ¿Ya? Entonces, y ahora veamos la participación que tiene el M'1 sobre el M'1. ¿Qué es el M'1? En la cuenta corriente boliviana y el dinero en poder del público también boliviano sobre el M'1 sobre el M'1. Y el M'1 incluye la cuenta corriente en dólares. Entonces, fíjense, a fines de 2009, la bolivianización representaba el 82,25% en el M'1 sobre el M'1. Pero el 82,25% ¿a cuánto ha pasado? Al 86,5%. ¿Ya? 86,5%. Pero miren aquí lo que es el fenómeno que se está sucediendo. En febrero de 2015, la bolivianización era de cuánto? Del 87,13%. Pero en marzo, ¿qué puede usted notar en marzo? ¿Qué puede notar en la tendencia? Empieza a dividir. Es decir, el agente económico, en su racionalidad, cuando empieza a ver de que algo podría suceder con la economía, ¿qué empieza a pensar ese agente económico? Hago portafolio. Hago portafolio. Una parte de mi dinero la voy a seguir teniendo en boliviano, pero voy a guardarme un tantito abriendo una cuenta corriente en dólares, otro tantito voy a abrir un DPF en dólares, y otro tantito ya voy a empezar a abrir DPF en dólares. Entonces, ese fenómeno, son los que aquí se pueden observar, fíjense ustedes, la participación de todos los agregados nacionales sobre el agregado M', todos han disminuido, fíjense ustedes, todos, sin excepción han disminuido. Entonces, eso es parte de la racionalidad. Entonces, eso nos dice de que algo podría estar sucediendo en la economía, y lo estamos viendo ya con datos oficiales, y de esto todavía no ha hablado nada la prensa, porque la prensa generalmente menciona cuando hay algún anuncio gubernamental, y cuando hay algún anuncio gubernamental, va y pregunta qué cosas tiene para decir algún comentólogo, digamos, ¿no?, pero no hace esto que estamos haciendo nosotros ahorita. Vamos a seguir viendo. ¿Qué sucede con el ahorro del sistema boliviano? Bien, el ahorro del sistema boliviano, sin embargo, ha llegado el mes de febrero a 20.044 millones de dólares, y fíjense ustedes, luego subió en la segunda semana a 20.118 millones de dólares, y a la tercera semana del mes de marzo se ha contraído en 33 millones de dólares. La bolivianización de la participación de los agregados monetarios entre el M' era lo que yo mencionaba hace un momento, desde el 82,41% a el M1, ¿hasta cuánto?, a 82,10%. A mí me puede ser muy poquito, pero ustedes, como ustedes manejan, ustedes saben que los incrementos van, van llegando a todo el límite y de ahí puede ser que eso empiece a disminuir. Y los repósitos en el sistema financiero, fíjense, los repósitos llegaron hasta el fin de marzo a 17.887 millones de dólares, y de 17.887 millones de dólares, ¿hasta cuánto?, 17.814. ¿ya?, ¿qué pueden observar ustedes allí? También que los repósitos han empezado a disminuir levemente, ¿ya?, entonces lo que podemos anticipar es que de seguir esta tendencia podríamos estar ahora en la etapa de contracción o del freno del ciclo económico, ya en Bolivia. Entonces ustedes tienen un laboratorio de análisis, y esto que estamos viendo ahorita nosotros, que pocas veces se lo ven, porque generalmente todos los últimos años hemos estado en etapa expansiva del ciclo económico, la etapa expansiva. Entonces ahorita estamos viendo ante una etapa donde se frena el crecimiento económico. Veamos aquí los repósitos a la vista, fíjense, los repósitos a la vista de 4.600 millones de dólares a finales de febrero, queda en 4.081 millones de dólares, la caja de ahorro también ha caído, los repósitos a plazo fijo, bueno, eso ha incrementado un poco, ¿ya? La cartera del sistema financiero. La cartera del sistema financiero son los préstamos que da el banco a los agentes económicos. Fíjense, desde el año 2000, el año 2009 la cartera era 5.891 millones de dólares. Y ha subido hasta cuánto? A febrero, 14.406 millones, así se ha triplicado básicamente la cartera. Pero, a ver, veamos qué sucede en el mes de marzo de 14.406 millones, 14.341 millones. La cartera de crédito también se está contrayendo en la economía boliviana, ¿ya? Y la bolivianización de la cartera, ¿qué significa la bolivianización de la cartera? Significa, claro, que cada vez, eso siempre es importante, miren ustedes, el 2009, de todo el dinero que se prestaba, solamente el 38,31% de los préstamos eran bolivianos. El resto del préstamo era totalmente en dólares. Y luego, miren ustedes cómo la participación del boliviano en el préstamo ha ido subiendo, esto es algo realmente positivo en boliviano, porque sacamos préstamos, ganamos en boliviano y pagamos en boliviano. Antes nosotros ganábamos en boliviano, teníamos que pagar el dólar y el dólar subía rápidamente, por lo tanto teníamos que hacer grandes esfuerzos por pagar esos préstamos en boliviano. Ahora, fíjense aquí la bolivianización de la cartera que iba al 92,51. Bueno, y sigue una tendencia estable con tendencia creciente, ¿no? El tipo de cambio sigue vigente. La inflación. La inflación mensual está controlada. También la inflación a 12 meses está controlada. El Banco Central de Bolivia, sin duda alguna, hace una buena tarea. Y otra cosa, por ejemplo, como hay apertura económica, como hay libertad de bienes y servicios que entra en la economía, si de pronto aquí la PIB, en un ejemplo, le sube a la leche su precio, ¿qué vamos a hacer los agentes económicos? Dado que hay libertad de flujo de mercaderías, vamos a comprar tal vez leche trevo que llega de Paraguay, tal vez compremos otro producto sustituto, ¿ya? Pues el libre comercio, una de las ventajas del libre comercio, es que deberá al consumidor la facultad de buscar sustituto de forma más fácil que si no hubiese libre comercio. ¿Qué sucede en Venezuela? En Venezuela hay muchas complicaciones para cambiar el Bolívar o a cualquier divisa. Entonces, para hacer importaciones es extremadamente complicado, extremadamente complicado hacer importaciones en Venezuela. Hay muchas restricciones, hay casi una imperfecta movida internacional de capital. Entonces, estos países, en caso de escasez, los precios suben. ¿Por qué? Porque no le dan al consumidor la opción de buscar sustitutos. Y esa es una ventaja que da el comercio internacional. Bien, esos serían entonces algunos indicadores principales que podemos considerar. Ahora, miren, vamos a hacer aquí, voy a introducir aquí dentro de la Reserva Internacional en Neta del Banco Central de Bolivia. Voy a introducir una... Esto con amarillito lo voy a colocar y le voy a colocar, miren así, con respecto a los depósitos, con respecto al total de depósitos. Y voy a escribir aquí las reservas entre el total de los repósitos. ¿Dónde están los depósitos? ¿Ahorros? 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 ¿Ahorros sistema? Entre estos. Y a eso le voy a colocar 19% con décima. Y vengo y lo copio hasta el último. Miren ustedes. A fines de diciembre del 2009, la Reserva Internacional en Neta cubría el 96.3% de nuestros depósitos. ¿Ya? Eso era un alto nivel de liquidez e insolvencia del Banco Central de Bolivia como garante de la fe del Estado ante el sistema financiero. Y fíjense, ¿qué pasó en diciembre 2010, 2011, 2012? ¿Qué pasó? No, no. Más bien, lo que ha sucedido, fíjense ustedes, es que en esos años la relación entre Reserva Internacional en Neta y Depósito aumentó. Es decir, eran mucho más las Reservas Internacional en Neta del Banco Central con relación a los depósitos. ¿Ya? ¿Pero qué empieza a pasar a partir del 2013? Antes de la caída del precio del gas y del petróleo. Fíjense, del 102 baja el 86,7 a diciembre del 2013, 87,2 a fines de enero. Y en diciembre, 75% y ahora representan ¿cuánto? Bueno, lo mismo 75%, ¿no? Es decir, miren ustedes, aquí representaban el 104% y aquí representan el 74.9. Sin duda alguna todavía es un mundo elevado, no es un mundo preocupante, ¿ya? Pero si la recuperación económica no se da, si los precios no mejoran de los hidrocarburos, sin duda alguna esto podría ir de no lleno. Ya. Entonces, como pueden ver, aquí lo que se ha tratado de mostrar son algunos indicadores básicos del informe semanal que genera el Banco Central de Bolivia y sirve para que nosotros tengamos una idea de coyuntura de cómo está la economía de Bolivia el día de hoy. Y, si bien ahorita somos 8 de abril de 2015, este informe está preparado hasta el 20 de marzo del 2015. Muchas gracias. Gracias.